Yo sí he pedido enfáticamente que el presidente dé un paso al costado. ¿El presidente o el premier? ¿O ambos? Ambos, ambos, ambos. Y también el Congreso, que deje... ¿Es el petitorio de todos? ¿Ya están en acuerdo que también eso lo hagan llegar entre todos? Sí, el día de hoy nos hemos reunido los integrantes de la Asamblea, pero nosotros somos en total 25 gobernadores regionales, y por lo tanto un integrante ha pedido que se tome una decisión el día 21 y 22 que va a ser el gobernador ejecutivo en la región de Ica, en la cual le hemos pedido a todos los gobernadores regionales que tomen una decisión y vamos a respaldar, pero en la mayor parte de los gobernadores regionales ya quiere que esto termine, que esta crisis que afecta a los peruanos, que afecta a los iqueños, a los agricultores, ya de una vez que termine, y más probable, más probable en este gobernador ejecutivo, los gobernadores regionales pidan al presidente que renuncie. ¿Por mayoría? Por mayoría. Ambos, al presidente y al señor Aníbal Torres. Y también al Congreso de una vez que deje y que haya nuevas elecciones. Si los presidentes de Perú siguen juramentando en final de julio, y los alcaldes más los presidentes de regiones juramentan sus cargos en enero, muy bien, hasta antes de poner en marcha la regionalización, los alcaldes de Lima, perdón, los alcaldes del Perú juramentaban en enero, pero son entidades muy pequeñitas, son como unos mosquitos, frente al gran monstruo que es el aparato central del gobierno, entonces los alcaldes no tenían peso, por más que se reunieran, porque eran instituciones separadas. Viene la repenalización, vienen los presidentes de regiones, se juntan, viene el presidente de los presidentes de regiones, y llega un momento en que ellos van a ponerle un jaque mate al presidente. ¿Por qué? Porque son fuerzas de oposición. Los que juramentan en julio con los que juramentan en enero. ¿Y qué dice la astrología? Entonces la astrología dice, para evitar que haya un traspiés en el Perú que está creciendo, que de repente en 10 años o 15 años sucede ese traspiés, entonces hay que hacer que o el presidente del Perú juramenta en enero, junto con los presidentes de regiones, o muy cerca, o pedimos a los presidentes de regiones que juramenten, que tomen sus cargos en julio. Y de esa manera hoy hay una unidad entre los presidentes de regiones y el presidente del país. Es una cuestión de coherencia, de coincidencia, de sinergia. Así es. Por eso es que vemos nosotros que hay algunos presidentes de regiones que ya están levantando la voz contra el presidente, porque ellos juramentan en enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!